¿Cuál es la postura que tiene en el fondo frente a los tragos? Un escrito que nadie leyó, por cierto, como está, respecto a la toma de nota que supuestamente les había entregado a ellos el Comité Nacional y el Comité Nacional, supuestamente, el Tribunal de Arbitra, que es la autoridad ante la cual tienen que presentar los resultados de la elección para que esta autoridad los le deje, eso significa la toma de nota. La otra es el acto protocolario que realiza a una autoridad laboral, en este caso el Tribunal de Arbitra, que es el que le corresponde por ser parte de un sindicato que pertenece al ámbito del apartado 20 de la Constitución. Nosotros estamos dentro de esta esfera y por eso nos corresponde el Tribunal de Arbitra. Entonces, el Tribunal de Arbitra les presenta al Comité Ejecutivo Nacional el acto, el que presenta es el acto, que ellos elaboraron respecto de una elección que se hizo en la sección 50 de Jabollón, en la que ellos contaron los costos y definieron quién había ganado la elección. Entonces, la presentan al Tribunal de Arbitra y este da fe, su sindicato, la toma de nota, da fe de que hubo una elección en Nuevo León y que hubo una planilla ganadora a que le presentó al Comité Ejecutivo Nacional, sin incidencias, porque el Comité no parece estar grave, eso simplemente dice que la que no voy a quitar los datos, de acuerdo a la legislación interna que tiene el estatuto, que tiene el propio Comité. Entonces, hubo una, posiblemente sea cierto, nadie nos cuenta, pero la vimos, no la vieron los medios, más que se las mostraron, que existe esa toma de nota. Bueno, ¿qué significa esa toma de nota? La nota ya nos dimos, significa que el Tribunal de Arbitraje está en reconocimiento como comité. Esto ya no sabíamos que iba a ocurrir cuando nosotros acudimos ante el Tribunal de Arbitraje hace un mes, exactamente el 4 de julio, que estuvimos dialogando con funcionarios de ese comité y que nos expusieron a una de las preguntas que les hacíamos por la demora en lo que tarda el proceso de trámite, estudio, desahogo de la demanda que habíamos interpuesto, que es la demanda de movilidad. Como en total, preguntamos si en el camino podía ocurrir la toma de nota, dijeron claro que sí, eso puede ocurrir, no tiene ningún problema, lo tenemos que hacer, es nuestra labor, tenemos que trabajar en eso, con todos los indicados que nos presenten documentación, simplemente damos pie de que se realizó este evento en Nuevo León y que los resultados que nos trajo el Comité Nacional fueron estos. Y el proceso de la demanda, eso sigue adelante, de eso no interrumpe, la toma de nota no interrumpe, ni niega, ni desecha el proceso de la demanda, entonces la demanda sigue en trámite. Tenemos información porque todos nos enviaron un abogado directamente a que fuera a darle seguimiento al caso, cómo va el asunto, como se atravesaron un periodo de vacaciones del tribunal, 15 días, ya empezaron ahora que se reinició las labores del tribunal, con el proceso y ya nuestra demanda está en estudio, está en estudio, que no la van a resolver rápido, porque tiene una serie de pasos y entre esos pasos están uno que no se lo pueden obviar, como todas las instancias de carácter jurídico, que es el citar a una audiencia de conciliación. Mientras no lo dicen en la audiencia de conciliación, pues el proceso está empezando. Las citarán, tienen sus días, las citarán y luego nos van tres días para que acudamos al día que ellos designen para hacer esta tarea, las desahogan si no hay ningún acuerdo, entonces ahora sí el tribunal tendrá que pronunciarse. Entonces, estamos a la espera de esto, no está ni nada, ni hecha a un lado, ni de morada, sí, el proceso de las manos. Pero, esto sigue adelante. ¿Has empezado la organización a esto? ¿Continuar con el proceso? Claro que sí, ahora que revisen las clases, porque ahorita encontramos mucha gente buena, muchos incluso de nosotros, no estamos todos los que tenemos candidatos, no estamos presentes, por lo mismo, algunas otras ocasiones, vamos a salir en los siguientes días, entonces vamos a programar actividades inmediatamente después. Esto no nos estorba nada, es el mismo proceso. Ahora hicieron mucha naranja con lo que es la toma de nota. Yo los años que estuve en varios comités, los últimos comités, nunca nos enseñaron una toma de nota. Y éramos miembros de esos, de sus comités, nunca, ni supimos de cuándo llegaron las tomas de nota. ¿Para qué se requerían esas tomas de nota? Es más, el único caso de toma de nota que yo me enteré, fue cuando no aparecí en la toma de nota. Y así, no aparecimos varios. Eso y la toma de nota y nada, lo mismo, o sea, para ser miembro de un comité, pues sí está legitimado el hecho de tener una toma de nota, pero yo no necesité la estimulación de una toma de nota para estar en un comité y fui con cartera, con mi oficina, con representación en el exterior, todo. En el periodo de Guadalupe Castillo no es tuve la toma de nota. Y no sé por qué me borraron. A mí me eligieron en un congreso, como se elegían antes todos los candidatos. ¿Para está incurriendo entonces el líder de una ilegalidad? No, no tengo que incurrar, no. O sea, él dieron un documento de la oficina. No sabemos qué documento será, porque nadie los pone. A algún miembro le dieron la toma de nota. ¿Pero qué se ha dicho que está en funciones, como hay que poner en la toma de nota? Entonces, ¿estuvo en funciones desde el primer día después de la toma de protesta? ¿Eso no es suficientemente? ¿No es suficientemente? ¿No es suficientemente? Sí, no es suficientemente. Eso no ocurre con todos los comités anteriores. Igualito, sin toma de nota, duran hasta seis meses, ¿sabes? Dar la toma de nota. Para lo único que se necesita, la toma de nota, y lo que exigen, tanto el líder como el que estén en finanzas, es para la firma. Porque si no, no, todavía estaba firmando José Luis. Los documentos no se pueden mover. Hasta que tenga la toma de nota, por eso más me exigen. Y nos digan tomas que se levantaban, y ahí la guardan, y nadie se entera de nada. Nosotros nunca nos enteramos que había tomas de nota. Ni siquiera eso. Pasaba todo el periodo y nunca suprimos de tomas de nota. Ahora sí, está al estar. ¿Por qué? Porque hay una demanda de medio. Ese es el punto. Por eso les dieron vuelo. Y desde ayer, les dieron vuelo ellos ahí, los mismos, solo los cuatro o cinco personas. Muchas gracias. 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 ¿Ahorita no hay ninguna gente de usted formando parte? De nosotros, de nosotros no. Una persona de la planilla se presentó por su cuenta, pero no sé que yo lo admití porque tenemos el derecho de presentar en todo caso las propuestas. Somos nosotros, la planilla, los ciudadanos. Estaron votos de la planilla y la planilla tiene que recibir en su momento. ¿Qué hacer? Pero por lo pronto estamos en un proceso de demanda y se resuelve la demanda. ¿Qué garantía le está dando el gobierno de su objetivo de la planilla? Pues primeramente, ellos se ofrecieron en escuchar. Realmente así fue. Estuvimos en una audiencia donde ellos se comprometían a apoyar. ...concretamente al Tribunal Federal de Constitución y Arbitraje, que haría el trabajo para darle celeridad a nuestra demanda interpuesta. Y bueno, pues ahí realmente ellos tuvieron el pino de poder ofrecernos eso, lo cual nosotros también lo valoramos y bueno, estamos esperando ese proceso para que ellos en la medida de las posibilidades también... ...superemos que no tienen ciencia en eso, pero que nos puedan apoyar para darle celeridad a esta demanda. Creo que es muy importante, y lo mencionaba la maestra... ...y bueno, pues esto no se acaba hasta que se acabe. También me gustaría comentar, buenas tardes, muchas gracias, que sí queda muy claro, y nos dijeron en el tribunal, que al momento de que proceda la demanda que nos hicimos discusiones por el recurso de la movilidad, ...que al momento, o que tienen creado la toma de demanda, esta se les quitaría al momento en que procedemos... ...esa toma de demanda no le garantiza a este comité que se elige ni hay un proceso nuevo, no hubiera existido un proceso como el que hoy vivimos en la democracia sindical, ...entonces, ante ese contexto, esa toma de demanda se puede grabar. ... ...quiero comentar acerca de la toma de demanda. Como decía la maestra muy afortunadamente, es un documento que los recursos financieros, las cuentas de cheque, se tienen que manetar. Alguien lo tiene que manetar. ¿Por qué? Porque no se puede detener por servicios médicos. Hay compras, todo lo que tiene. Entonces, la toma de notas, como les digo, como un requisito o un reámbulo de determinar que se manejen los costos, los gastos, ...es algo que sucede comúnmente en las escuelas de todo el Estado, de todo el país. Los directores, por ejemplo, tienen que tener un documento, ¿verdad?, firmado por la... ...para poder hacer y mover el movimiento de valores que se utiliza. ...a la demanda, por el fundal y cualquier. Entonces, la toma de notas, ¿verdad?, no tiene nada que ver con una legalidad que permita a una persona que le dé ya la certeza y la seguridad del Estado. Como acaban de decir, el proceso sigue, es un proceso de pasos, la justicia desgraciadamente no es expedita en nuestro país, ¿verdad? Y este proceso va a continuar, va a continuar. Y vamos a continuar nosotros también en esta lucha. Y, como decíamos yo también, todo el mundo lo sabemos. El sindicato nacional hace las elecciones. El sindicato repone las hojitas de los votos. El sindicato pone las casillas. El sindicato pone a los representantes. El sindicato cuenta los votos. Y el sindicato dice quién gana. Y, de acuerdo con la nota periodística del día de ayer, nos pareció algo irregular que no estuviera dentro del protocolo la autoridad del tribunal para entregarle al profesor Juan Poborda la toma de nota. ¿Qué quiere decir esto? Que, de acuerdo con lo que dijimos, si el sindicato hizo las elecciones y determinó quién ganó, ahora el sindicato también entregó la toma de nota. Es una farsa. El sindicato hizo todo. A ver, en el futuro nos vamos a los comentarios de los compañeros. Nada más recalcar que no es un pleito por los puestos. Es una demanda de la legalidad. Y, como trabajadores de la educación, nosotros somos los más importantes para defender precisamente la legalidad de un sistema democrático en el exército. Por eso, vamos a insistir e insistiremos hasta el final de este procedimiento legal que hemos interpuesto en el tribunal federal. Gracias.